El director y coguionista de la película Joker, Todd Phillips, utilizó las redes sociales para confirmar que la cinta del payaso de DC Comics tendrá su segunda entrega. El cineasta estadounidense confirmó esta noticia al compartir la portada roja del guión coescrito con Scott Silver. Asimismo, difunde una segunda imagen de la estrella Joaquin Phoenix leyendo sus páginas. De esta manera, queda más que claro que Phoenix volverá a interpretar a Arthur Fleck, personaje con el que logró llevarse un Oscar a Mejor Actor en el año 2020. Phillips también adelantó que el título provisional de la secuela es Joker Locura Compartida, un término médico que se utiliza para referirse a un trastorno mental que afecta a dos o más personas. La cinta del archienemigo de Batman fue un éxito de taquilla en el 2019, tras recaudar más de 1.074 millones de dólares de un presupuesto de 55 millones de dólares. Además, obtuvo 11 nominaciones en los premios Oscar y ganó en las categorías de Mejor Actor y Mejor Banda Sonora Original.